Bueno, mi nombre es Rufino, como decía Gabriel, trabajo en silencio, ya hace un año que me dediqué a esa comunidad, hemos trabajado juntos ya años, años, yo era jovencito todavía, ahora soy ya ancianito ya, pero estoy muy agradecido a ellos, como dice el título, para que sea menos lo que más necesita, y eso lo vemos desde que comenzamos, era muy difícil, acá la situación, muy difícil los jóvenes, por ejemplo, los niños, pero vino Fundación, bueno, a través del hermano Cacique que ya falleció, y el pedido fue muy lindo, yo sé que hay muchas dificultades a veces, pero seguimos adelante, y espero que ustedes de otro lado sigan apoyándonos, y que a través de la Fundación siga en avance, que no se termine, nosotros siempre estamos a disposición de ellos, ayudar y que sigan la obra, y bueno, este, el tema es que también hay que regar las plantas, yo digo esto porque a veces, este, como dicen las palabras, somos pocos en cuanto al riego de todas las plantas, pero, y bueno, este, pongamos, mi deseo es que todos los de Apotrillo, este, yo sé que están trabajando, siguen, seguimos trabajando, y por eso damos gracias a Dios que vienen, el contingente de Buenos Aires, para enseñar a los chicos, este, en todas las actividades, este, para, para que el joven crezca bien, y que tenga más conocimiento de la palabra, pero, este, cada, cada vez que se van, y a veces, este, falta riego, digamos, falta regar, y, así, tener, tener, como una planta, seguir regando, pero, bueno, este, estamos nosotros también, este, poco a poco, este, le ayudamos, en las iglesias, y, pero, a veces necesitamos de, de ustedes, digamos, la Fundación, eh, los hermanos que siempre vienen, enseñar a los chicos, como decía uno de ellos, este, no estamos, no estamos bien de, de salir, porque, este, este, los chicos, este, quizá uno va, va, va a seguir abandonado, digamos, pero, bueno, estamos lejos, a los chicos, pero, queremos que, 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 los que se animan, continúen, con este, anhelo, de trabajar con nosotros, porque los chicos, este, cada año, ya saben que, van a llegar al grupo, y van a tener actividades, en vez de, de vacacionar acá, en otras cosas, que, ya no es para, bien de, de ellos, y, entonces, cuando terminan las clases, viene, sabemos que va a venir el grupo, y, la hermana Ruth, con, con todos los, este, anuncios, que hacemos, también por la radio, porque trabajamos en la radio, y, todos los años, este, siempre, ya preguntas, van a venir, van a venir los hermanos, y, y, bueno, este, la Fundación, hace, hace todo lo posible, bueno, yo sé que también es difícil, porque cada año, este, aunque, los hermanos que no han podido venir, van a venir, el año, siguiente, vienen otros nuevos, y eso, creo que es más importante, también, aunque, otros, dejen de venir, pero, vienen, vienen gente nueva, y, este año, hemos tenido, dos semanas, con mucho trabajo, y, nuevos hermanos, también, con ganas de trabajar, así que, espero que, el año, que viene, este, que, sigan viniendo, siguen viniendo, y, y, necesitamos, de ustedes, que sigan orando, nosotros, siempre oramos, para que, Dios, les saluda a todos, los hermanos, por ejemplo, Ruth, y David, que, Dios, sigan dando fuerzas, para poder, este, continuar el trabajo, y, bueno, pensar más adelante, necesitamos, también, ayudantes, nuevos ayudantes, de Buenos Aires, o de cualquier lugar, también, necesitamos mucho, de ellos.